Música Muy pro que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Y vamos a hacer un parkour con la nueva moto Que os dije que iba a hacer uno Y vale, el primer punto es hacia atrás Ya lo he visto, a ver, aceleran todos No, 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 vale, vale, vamos, vamos Vale Este parkour lo jugué ayer O antes de ayer Con subs, cuidado Que guantazo Hemos hecho los dos lo mismo, vale, lo jugué con subs Y diréis Miguel ¿Y por qué lo estás volviendo a jugar? Pues porque la capturadora Se me pilló, no, vale Se me pilló y Pues, o sea, se me pilló a mitad de carrera O sea, cuando ya me había pasado lo difícil Se me pilló y claro, pues no podía Subirlo porque obviamente El video estaba incompleto Pero bueno, como no es nada El otro mundo que te sorprendas, vale, que simplemente Pasarte el parkour y ya está Digo, pues lo vuelvo a jugar, lo vuelvo a grabar Y ya está, no pasa nada Lo digo por si hay algún suscriptor que dice Miguel, este parkour ya lo hemos jugado Estás haciendo el cuento de Oh, es la primera vez que juego esto Pero ya lo he jugado antes No, a ver, yo ya lo he dicho Que este ya lo jugó el otro día Y lo vuelvo a grabar ahora Porque no se grabó Correctamente Vale, vamos, vamos Esto me lo pasé Cogiéndole el rebufo A otro Así que Es lo que voy a hacer, vale Voy a esperar a que salga Porque yo creo que esta moto No era la más indicada Para este parkour Pero digo Se lo han pasado todos, tío Ah, no, no, no Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale Oh Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, aquí está Vale, salta Ahí está, compañero Madre mía Esta moto me encanta, tío Es una moto Fuá Que está la leche Vale, vale Lo bueno es que como ya me lo sé Pues puedo ir rapidito Pero bueno, lo vais a disfrutar igual Porque está muy guapo, la verdad Está muy, pero que muy guapo Esta parte que viene ahora Es la más difícil de todo el parkour Ya que tienes que pasarte Todo, todo Hasta allá arriba Del tirón Y no hay ningún punto intermedio Diréis, Miguel, eso es imposible Pues ahí está Que es un 99% imposible Bueno, en realidad no se llama así, vale Pero es como si lo fuera Porque lo es Vale Y no llega al 100% Porque vamos Porque somos unos máquinas Y nosotros nos lo pasamos, ¿sabes? Así que Vale Lo que iba a decir es que Estoy jugándolo con la gente Que lo jugó el otro día Así que Para que no digáis Miguel, tú ya sabes Cómo es el parkour Tienes ventaja Con los demás Que no sé qué, no sé cuántos No, no Estoy jugando con la misma gente Que estaba el otro día Creo que hay alguno nuevo Pero la mayoría De los tres que se han unido Creo que dos Lo jugaron conmigo Así que ellos también saben Cómo es el parkour En serio Me ha pillado la rampita esa Así que ellos también saben Cómo es el parkour Y encima también se lo pasaron Porque yo los vi Cómo se lo pasaban Así que vamos todos Con la misma ventaja Vale, aquí Overbooking Overbooking de motos Venga Gracias compañero Me ha dejado pasar Qué amable Qué amable es Vale No, música no Que me desconcentra la vida Ahí está Vale Vale, vale, vale Aquí no hay que saltar tan fuerte Perfecto Vale Imaginaos todo lo que hemos hecho ya Que esto me costó la vida La otra vez Hemos hecho Como la mitad Más o menos Pues aún nos queda subir Todo esto Hasta allá arriba Esta parte ya es más fácil Vale Pero también tiene lo suyo Sabes Tienes que llegar hasta allá arriba Sin morir Así que No me lo puedo creer Loco Pero antes lo digo Antes me caigo Pero qué Qué es esto Me cago en todo Me cago en San Pito Pedro San Pito Juan Y San Pito Pato ¿Cómo se ha metido ese aire? ¡No! Lo he puesto al sitio Loco Habéis visto como Había uno que estaba dentro De este vagón Tío Digo ¿Cómo narices han llegado ahí Te compaño? ¡Uy! ¡Hala, loco! Madre mía Eso hay 0,00001 Posibilidad De que pase eso Y me ha pasado a mí Vale Vamos 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 No, no, no No, no, no Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Otra vez Vale, vamos Vamos Que todo hay que pasárselo Miguel Que esto ya lo jugaste el otro día Ya sabes cómo es Pim, pam Ahora llegas aquí Te giras Te giras Te giras Gira, 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 gira Ahí está Madre mía Al límite, chaval Vale Vale Eh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Diré Yo pensaba Bueno, como ya lo jugué el otro día Y sé cómo es Pues me va a ser mucho más fácil Me cago en vosotros Compañeros Canasta Hemos hecho canasta Va a ser mucho más fácil Porque ya sé cómo es Así que Me lo voy a pasar En un par de minutillos Y ya está Sí Cuatro minutos llevo Y llevo dos puntos de control No, no No estoy subiendo, eh No tiene velocidad la moto Vale, ahora Vale Es que esto hay que hacerlo Del tirón Del tirón Del tirón Del tirón Me cago en todo, tío Hay que hacerlo del tirón No puedes frenar en ningún momento Ya que si frenas Pues la moto ya no tiene suficiente Fuerza para Volver a A remontar la velocidad Creo que la Batty Sí que puede O sea, creo que Con la Batty Sí que puedes Parar Uy Esa rueda estaba ¡Peligro! ¡Peligro! La Batty yo creo que Sí que tiene más potencia Para pararse Y luego Seguir Aunque bueno Es un poco Ilógico Porque la Batty Es de 800 Y esta es de 1000 Debería ser al revés Pero bueno No pasa nada Vale Venga, venga Que no lo pasamos Vale, aquí hay que subir Un poco del tirón ¿Vale? Pero aquí voy a colocarme bien Para no darme contra el foco este Que me estoy bien No, no, no Me va la moto No me va la moto Vale Vale Sube, sube No te caigas ahora Miguel Vale Coge el punto Coge el punto por tu padre Vale, lo tengo Del tirón, del tirón, del tirón Va Flip Madre mía Loco Va Flip y todo Como si esto fuera una competición de trial Madre mía Vale Por aquí Vale Por aquí Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Vale, lo que queda ya es fácil Creo que Del parkour Tiene como 10 puntos aquí arriba En el parkour Luego los demás ya son en la calle Y es muy cortita Para que digáis Joder, Miguel Lleva 6 puntos Todo lo que has hecho Esto se va a hacer muy largo No, no O sea, ya Los últimos 10 puntos de control Como digo Ya son en la calle Vale Esto me costó, ¿vale? Aquí tienes que saltar un poco de lado ¡No! Porque tienes que quedarte ahí justo O sea, flipa, chaval Lo malo es que Tienes que volver a hacer Todos los autobuses, tío Es una gran putada Vale, vamos Vamos Ahí está Vale Vale ¡Ey, frena! Que se me planta la moto Vale ¡No! ¡He saltado de lado, tío! ¡Se me ha ido la moto! ¡Se me ha ido la moto de lado! O sea, he ido a plantar un poco Para O sea, para pillar bien El bachecito ese Y sin querer Le he dado un poco el joystick de lado Hacia la derecha Exactamente Como habéis podido comprobar, ¿no? Vale, a ver Le pongo aquí No, tío ¡Ahí! Quiero yo Vale, atrás Y Adelante Vale, ahí del tirón Del tirón Del tirón No, del tirón no Vamos a asegurar De verdad, esta moto me encanta La pedazo de rueda que tiene detrás Tío, madre mía Vale, a ver Si salto en recto Así ¡Despacito! ¡Pero, tío! Vale Tenemos que plantar un pelín ahí, ¿vale? Hay que plantar un poquito Porque si te vas recto Pues pasa esto Que la rueda de delante Se te queda ahí En calla En el container ese Y ya se te va Toda la mierda Así que si plantas un poco Ya pones la moto Un poco en diagonal Y... Y la puedes dejar en el sitio ¡No! ¡Hala! Me he comido todo el bordillo ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Me ha hecho daño hasta mí, chaval Me ha hecho daño hasta mí Vale, a ver Cuidado Aquí Cuidado Vale, lo tenemos Giramos Giramos Ahí está Vale Ahí ¡Pim, pam! ¡Ey! Cuidado Vale Un poco más Un poco más Ahí Ahora atrás Y adelante Ahí está Adelante Ahí está, compañero Vale, aquí Igual lo de antes Despacito Pero plantar un poquillo ¡No! Me cago en tu... O sea La otra vez me costó, ¿vale? Pero me lo pasé Al segundo o tercer intento Tío, o sea Me costó pillarle el truco, ¿vale? Porque me costó Pero me lo pasé enseguida ¡Otra vez! O sea Se ve que se ha quedado con hambre el chaval Se ha quedado con hambre Y yo, Miguel Lo siento mucho Pero es que, tío O sea, no me das de comer No me das de comer Desde que empezaste a hacer videos de GTA Y es verdad O sea, no he comido el chaval Se ve que tiene buena... Tiene buena guante Vale, vamos Vale, creo que hay uno Que ha llegado por aquí cerca también, ¿eh? A ver Sí Hay uno que se lo ha pasado también Donde estoy yo Porque he visto que se caía por aquí delante Así que ha llegado aquí Vale, a ver Voy a hacer la del otro día Saltar así de lado ¡Ahora sí, ahora sí! Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vale ¡Uy! Casi, vale Aquí bajamos Y el punto está ahí abajo Vale Hay que caer encima justito Porque al no ser carrera acrobática Te vas un poco a la mierda Como habéis podido comprobar, ¿no? Mal ¡Holy fuck! ¡Eh, señor, cuidado! Que lo ha atravesado, loco Que no, no, no Esto no se va a quedar así Yo quiero reventarle la vida Así, sí Con la música ni gada Ha desaparecido el chaval Ha desaparecido ¿Pero qué me estás contando? Ah, no, que está aquí Hola, señor ¿Qué pasa? ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! Vale, vamos Quitamos la música Y la meta está ahí a dos esquinitas Así que Nah, chavales Espero que os haya gustado el parkour Con la moto militar La verdad es que se ha comportado bastante bien Lo que mola de esta moto Bueno A ver Lo que quería decir es que Para los parkour Lo que hay que tener fundamental en una moto Es que plante rápido Hay motos que sí que plantan Pero les cuesta un poco plantar Y aquí está y reventamos ¡BOOM! Les cuesta un poco plantar Y eso Esas son muy malas para los parkour Algunos Hay parkour que te lo puedes pasar fácilmente Pero los que son tipo este Que tenías que subir a algunos sitios Había que plantar un poquillo Sí que puedes Eh Patir Eh Pues con la moto esa Así que nada, chavales Si queréis más parkoures Con Con esta moto O con otra Me da igual Dejar un grandísimo like Y nada más Suscribiros si no lo estáis Compartid este maravilloso vídeo Eh Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!